Esta mañana nos acompaña Luis Cardona Junior, futbolista joven que creció en San Diego y ha militado en diferentes clubes y nos viene a compartir su experiencia y trayectoria. Qué bueno que nos acompañas Luis esta mañana, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, has tenido una trayectoria muy interesante, apenas tienes 18 años, ya has estado militando en el fútbol de Costa Rica, estuviste con nosotros hace unos meses, platícanos, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, una experiencia maravillosa, un fútbol diferente, al de Estados Unidos, de Colombia, pero aprendí mucha mucha experiencia y gracias a Dios me ayudó mucho para otras oportunidades que me han abierto. ¿Qué crees tú que fue lo que te dejó el fútbol en Costa Rica? ¿Qué te traes de allá? Más que todo experiencia, jugar como unos jugadores con experiencia que han jugado en el fútbol europeo, internacional, que han jugado mundiales, me enseñaron mucho y ahora estoy más confío de mí mismo y listo para militar en otro país y seguir surgiendo. Seguir sufriendo. ¿Y cuál es el siguiente paso en tu carrera? Si Dios quiere, ahorita en marzo, el primero de marzo me seguir yendo a Brasil, una prueba de dos semanas en Abaí Fútbol Club, que buscaba un interés en mí y Dios quiera me salga todo bien y volver con contrato. ¿Y de qué posición te está entrenando este equipo? ¿Qué posición están buscando que ellos tienen? Mediocampista, de diez, de creador. Difícil, ¿no? Lo que ellos dicen, el famoso mariscal de campo adentro del fútbol, ¿verdad? El repartir el balón, el bajar, armar la defensa, o sea que te la pasas corriendo, me imagino. Correctamente. Oye, y para mantenerte en condición física, ¿qué estás haciendo ahorita? Estaba entrenando con unos cholos, en Tijuana. Qué padre. Sí, sí, una también muy bonita experiencia, me dieron la oportunidad de entrenar con ellos y maravilloso. ¿Y cómo ves, cómo ves al club ahorita ellos ya que están en primera división, tú crees que ha subido el nivel de entrenamiento que has tenido, ¿cómo te has sentido trabajando con ellos? Ah, muy bien, muy bien, me ha sentido muy bien, también me han aprendido mucho ahorita que están en primera división, los entrenamientos son más estrictos, más intensivos y me ha sentido demasiado bien. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado en los viajes, en el constante viaje y estar con diferentes clubes, ¿cuál ha sido el mayor reto con el que te has encontrado? Las evaluaciones con los técnicos, son diferentes técnicos, cada técnico le gusta algo diferente y acostumbrarse a lo que a ellos les gusta, cada disparo, cómo moverse en la cancha mentalmente, cómo pensar. Ha llegado a un punto en donde tienes que bloquear, ¿no? Lo que es este, pues el que la gente te esté viendo, que esté apuntado, que esté apuntando cada pase que das, cómo lo das, cuándo lo das, ¿verdad? Evalúan cada movimiento. Claro, ya uno en la cancha tiene que tratar de olvidar de todo y hacer lo que uno sabe hacer y enfocarse en la cancha y hacer su partido lo mejor que pueda. ¿Y cómo es que se da la oportunidad para ir a Brasil? ¿Te llamó, tienes un representante o cómo surgió esa oportunidad? Tengo representante y también me ayudó mucho que la experiencia que estuve en Costa Rica y miraron que estaba muy joven y tenía trayectoria en fútbol internacional y la oportunidad se me abrió y ahora hay que aprovecharla. Tienes la doble nacionalidad. Correctamente. Ahí te va la pregunta del millón. ¿Eres américo colombiano? Sí, señor, americano colombiano. Americano colombiano. Si se llega a presentar la oportunidad, ¿con quién vas a jugar? ¿Con Estados Unidos o con Colombia? De la oportunidad, la primera que me da la oportunidad, que estoy esperando que Dios quiera me llegue la oportunidad para la Sub-20, los Estados Unidos y Colombia, cualquiera, están abiertas, la primera que me llegue la oportunidad a estar representando. Estaría orgulloso de representar a cualquiera de los dos países. Oye, difícil, ¿verdad? Así como que me pongo la camiseta amarilla, me pongo la camiseta de las barras y las estrellas, ¿verdad? Sí, muy difícil, pero primero que me da la oportunidad, estaré más orgulloso de representar al país. Me encantaría Estados Unidos, me ha dado todo a mí, a mi familia, este país, me encantaría representarlo, o también Colombia, que mi familia viene de Colombia, toda mi familia es en Colombia. Perfecto, entonces, te vas dos semanas y regresas, ¿verdad? Sí, regreso, si me contrato, regreso a agarrar la visa de trabajo y irme ahí mismo, devolverme ahí mismo, ya a comenzar a trabajar y hacer lo que me encanta hacer. Bueno, no te pierdas, recuerden el nombre, recuerden esta cara, él va a llegar a nivel exacto, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes que te están viendo ahorita esta mañana, que están buscando una carrera en el fútbol? Que no desistas sus sueños y que sigan trabajando, que todo es posible, que entrenen, entrenen duro y dedicación más que todo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta mañana Luis. Muchas gracias. Y usted